oficialmente Wall Street. Antes de nada Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Mucho gusto. ¿Qué le ha parecido la reacción del mercado, ese mantenimiento de las subidas del entorno de medio punto porcentual para los principales índices a pesar de ese incremento de tasa de desempleo? Bueno, para empezar, la reacción del mercado me ha parecido muy tibia en el sentido que estoy viendo al Standard & Poor's ahora mismo en una cotización que lleva un rango, o sea, tenemos mechas por encima, mechas por debajo del precio actual, lo cual nos indica que hay una indecisión brutal por parte de compradores y vendedores. Pero claro, en el contexto general de las últimas 48 horas ha habido una subida muy fuerte de mercado. Hemos visto un Standard & Poor's que por fin conseguía superar 4.200 puntos. Todo el escenario es positivo, en realidad, por ese acuerdo de techo de deuda, que, por cierto, lo he repetido aquí en Negocios Tuve en más de una ocasión, tiene una cara B muy contraproducente, que es el relleno de la cuenta TGA, de la cuenta del Treasury General Account del gobierno, que drena liquidez del mercado de reservas de la Reserva Federal y, por lo tanto, resta liquidez para el resto de activos financieros, porque estamos en un contexto de QT, de quantity tapering por parte de la Reserva Federal. En teoría, esto va a ser contraproducente para los mercados de activos financieros, claro. En todo caso, hemos visto estos días ese PMI manufacturero en contracción. Ahora el desempleo que se incrementa tres décimas más de lo esperado por el mercado, dos décimas más de lo esperado por el mercado, tres, si miramos a la lectura del mes anterior, servicios y de compuestos, esos PMIs, esos indicadores adelantados de la economía que tenemos el lunes, ¿Wall Street mantendrá la tendencia al alza o vamos a mirar ya más a soportes que a resistencias? Es la pregunta del millón. Yo creo que, fíjate, yo tengo puesto objetivos en torno a 4.300 puntos, 4.350 dilatando, como posibles zonas de cambio tendencial. Pero, en general, una cosa que habéis mencionado ahora en el programa, que me ha parecido buenísima, es que tú lo has dicho, las reglas son las reglas. En economía, según el libro, un incremento de la tasa de paro significa que la tasa de inflación se va enfriando. Lo que no es normal es tener una tasa de paro por debajo del 4% y una inflación que se va enfriando, porque, básicamente, los ajustes vía salario nos indican que cuanto más reducida es la tasa de paro, cuanto menos paro hay, más se empujará alza los salarios porque más comodidad existe para demandar ajustes salariales conformes al aumento de inflación, que sigue estando muy por encima de lo que se estimulaba y de lo que se estipulaba ese 2% objetivo máximo. Porque no hay que olvidar que los datos de Mastis, que cerraba Europa, establecieron un 2% de tasa de inflación como máxima zona de inflación. Es decir, la inflación debería estar por debajo del 2%. Ahora se habla de un 2% como objetivo. Con una inflación que está por encima del 2%, lo que ocurre es que toda la gente que está contratada y que tiene un trabajo pide, vía sindical, un ajuste salarial conforme a la inflación para no perder capacidad adquisitiva, para no perder calidad de vida. Y ese aumento salarial que se demanda y que se pide, y que, de hecho, ya se ha hecho, porque recordé aquí en Negocios Televisión que creo que fue el sector siderúrgico de Holanda, subió en torno al 11%. El sector de transportes de Reino Unido subió al 10 y pico por ciento los salarios. Es decir, se están haciendo ajustes salariales que van a empujar al mismo tiempo a la baja la tasa de empleo. Es decir, van a aumentar la tasa de paro porque va a incrementar el coste laboral. Y eso es lo que va a hacer que, poco a poco, la inflación se vaya contendiendo y enfriando. Con una tasa de paro por debajo del 4%, no es creíble que la inflación desaparezca del todo. Esta es la gran tesitura. Comentaba el invitado anterior que hay muchos factores ahora nuevos. Pero es que la regla de vía ajuste salarial, los costes laborales son los costes laborales. Se supone que todo eso no ha cambiado porque en 50 años la curva de Philips es una teoría económica que se cumplía porque es una proporción directa. Costes de vida, básicamente, vía IPC, vía inflación, y la capacidad adquisitiva que tiene el ciudadano vía salario. Si hay poco paro, si todo el mundo tiene empleo y está por debajo del 4%, la gente va a demandar que se le suba el sueldo porque está la inflación por encima del 5%. En esas condiciones es difícil que la inflación se vaya a reducir. Solamente un aumento de la tasa de paro garantizará que la inflación a largo plazo se reduzca y, por lo tanto, que las políticas monetarias actuales de la Reserva Federal se retrotraigan. Se haga una pausa en la subida de tipos más claro, no se puede explicar, yo creo. Lo que pasa es que, claro, la pregunta del millón es si se van a seguir esas reglas o si, pese a todo, van a sacrificar la economía real, porque esto es la clave. Una política completamente estúpida es la que estamos viendo, en el sentido de que piensan bueno, no importa, no vamos a hacer más ajustes monetarios porque eso perjudica a Wall Street, perjudica al sector bancario. Silicon Valley Bank ha sido una amenaza que pusieron sobre la mesa para decir que si continuáis con una política monetaria contractiva, la liquidez se va a drenar, va a ocurrir igual con el TGI, con el acuerdo de techo de deuda, y eso va a perjudicar a Wall Street, va a provocar caídas en el mercado. Y básicamente es esto, salvar a Wall Street con tal de sacrificar el bolsillo de todos nosotros. Salvando a la renta variable y a los mercados. Gonzalo Cañete, del blog Brújula de los Mercados, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. A vosotros. Carrusel, de Analistas, especial informativo en esta casa, Negocios Televisión.